La inteligencia optimista Hablaba con Guille Almada Si él era optimista o no Y la verdad que El disparador es Hoy en día Con todas las cosas que pasan A veces cuesta ser un poco optimista Y bueno, entonces quería charlar con Viviana Para ver que nos cuente un poco De qué trata su libro Y cómo podemos afrontar situaciones Y seguir siendo optimistas Para de alguna manera No perder ese camino De la tranquilidad Viviana, buen día Guillermo te saluda Buen día Guillermo Gracias por el llamado Gracias a vos por compartir tu conocimiento Y bueno, charlar un poco de tu libro Que has estado O estás presentando en la Feria del Libro He estado en el stand Aún no he hecho una presentación Pero sí he estado en el stand Hemos tomado fotos Y la verdad he pasado una tarde muy agradable En la Feria A ver, Viviana ¿Cómo es esto? ¿El optimismo nos da fuerza para avanzar Hasta... Y pasar todos los desafíos? ¿Es así? Bueno, el optimismo siempre nos va a sumar Ya sea en la adversidad O cuando necesitamos generar resultados positivos Porque es lo que nos conecta con nuestros recursos Para poder hacer frente a las distintas situaciones Ajá En cambio el pesimismo es como que Lo que hace es empeorar la situación Si estamos atravesando un momento adverso El optimismo nos va a permitir confiar en nuestra capacidad Para dar la respuesta que necesitemos dar En ese momento Porque tenemos los recursos adentro El tema es hacer contacto con ellos Y cuando necesitamos generar resultados positivos Siempre las emociones positivas van a amplificar Todo lo que sean nuestras capacidades Entonces vamos a poder aumentar nuestro rendimiento Para poder alcanzar los resultados que deseamos Ahora, ¿y cómo hacemos o cómo hacen nuestros amigos O la gente, Viviana? Viste que cuesta ser optimista Nosotros, sin echarle la culpa al país ni a nadie Viste que estamos en un tiempo donde la gente carece de optimismo ¿Se puede seguir siendo optimista? ¿Hay algún ejercicio? ¿Cómo hacemos? Porque a veces la mala onda O uno se deja vencer por situaciones Sí, las situaciones cotidianas A veces nos pueden llevar a que todo el día Lo veamos de manera negativa Claro Es cierto eso Lo que ocurre es que para poder ser optimistas Tenemos que empezar de a poquito A cambiar nuestras pautas interpretativas ¿Cómo sería eso? Claro, a veces ver que cuando surge Alguna situación cotidiana negativa A veces magnificamos, ¿no? Los efectos negativos y los vemos como permanentes Ajá Y muchas veces no son permanentes Sino que son efectos transitorios Y que podemos hacer algo para solucionarlos O por ahí, si tenemos un problema en el trabajo Lo llevamos a todos los ámbitos Claro, sí Sucede Es como que lo generalizamos, ¿no? En vez de verlo específico en ese ámbito Y después permanecer con un estado de ánimo positivo En el resto también de los ámbitos que estamos transitando No es que está mal toda mi vida porque tengo un problema Porque eso es generalizarlo Ahora, es cierto que hay gente Yo no sé si es positiva o buena onda Pero irradia esa buena onda Y a uno lo termina como contagiando, ¿no es cierto? Sí, es impresionante que lo más contagioso son las emociones Es cierto Porque el cerebro está diseñado Hay un circuito que regula las emociones Que es el sistema límbico Como una forma de bucle Y entonces las emociones de los demás enseguida Modifican las nuestras Y nosotros también podemos influenciar las emociones de los demás Y las personas optimistas tienen esto Que irradian esta, como decís vos, onda positiva Y bueno, porque están conectadas con lo bueno de la vida Es un tema de cómo uno orienta sus capacidades, ¿no? Por ejemplo, una persona optimista Cuando utiliza su imaginación para visualizar su futuro Ve escenas de éxito Y una persona pesimista piensa que le va a ir mal Y ya se ve fracasando El diálogo interno de una persona optimista Siempre va a ser motivador En cambio el de una persona pesimista Es un diálogo que lo va a desanimar Lo mismo con otras capacidades Cuando utiliza la memoria Una persona que está en un estado pesimista Inclusive puede estar un poco en un estado depresivo Va siempre a seleccionar recuerdos que son desagradables En vez de conectarse con experiencias Que ha tenido seguramente muy buenas en su vida Ahora, sí, sí, perdón No, 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 perdón Sí, sí, siempre tiene que ver con el tema de la percepción, ¿no? Hacemos foco en lo bueno En lo positivo, en lo negativo De las demás personas Y de nosotros mismos también Vemos nuestros recursos O vemos nuestras limitaciones Que todas las tenemos Es simplemente una orientación de nuestras capacidades Ahora, ¿qué rol juega la autoestima? ¿Para ser pesimista o para ser optimista? La autoestima fomenta el optimismo Porque si nosotros confiamos en nuestros recursos Para enfrentar las situaciones Vamos a sentirnos optimistas En cuanto a que sé que voy a poder atravesar esa situación Si yo tengo una autoestima baja No me puedo conectar con mis recursos Y entonces voy a pensar que no la puedo atravesar Entonces, si mi autoestima es adecuada Voy a poder confiar en mis recursos Para enfrentar esa situación Y eso va a fomentar Que yo sienta optimismo para atravesarla Bien, ahora, Viviana Vos como profesional, como psicóloga Viste que, a ver Por ahí algún oyente, algún amigo Está escuchando y dice Bueno, pero ustedes lo que dicen parece fácil Parece como de manual Hay que mentalizarse Y a lo mejor uno dice Bueno, yo arranco mi día optimista Pensando en que las cosas me van a salir bien Y un poco El día a día, el minuto a minuto Me va transformando en pesimista ¿Por qué? Porque salgo a manejar Y todo anda mal Que a lo mejor no todo anda mal Pero bueno, uno lo empieza a ver diferente ¿No? Escucha la radio Y son todos bombardeos de cosas Y noticias no tan agradables Entonces digo ¿Qué ejercicio mental habría que hacer? Bueno, apagar la radio, por ejemplo O vos como profesional ¿Qué nos sugerís a mí A Guillermo, que es el operador Y a todos los oyentes aquí En la ciudad de La Plata Como para decir Bueno, arranco el día de manera Más optimista Sí, es cierto lo que vos decís Siempre ocurren cotidianamente Sucesos que son negativos Y que van haciéndome ya Nuestro estado de ánimo Pero eso es lo que no tenemos que permitir Las cosas suceden Y no tenemos control Sobre esos sucesos Muchas veces, ¿no? Como si el tránsito está atascado Bueno, uno es cierto No tiene el control Para poder modificar ciertas situaciones Pero sí puedo modificarme a mí mismo Y ver qué respuesta doy yo Ante esa situación Eso siempre estoy en poder de eso Entonces, a veces hay que aceptar Que en el día a día Ocurren cosas que no nos gustan Pero poner el foco En el círculo de influencia Bueno, ¿qué es lo que puedo modificar? Bueno, en este momento Esta situación no la puedo modificar No puedo avanzar con el auto Pero puedo modificar mi estado de ánimo Y por ahí pensar positivamente Lo que voy a hacer en el día O escuchar buena música Siempre estar ayudándose En esas pequeñas cosas cotidianas Porque es cierto Si no, nos pueden llegar A hacer sentir mal todo el día Y ya uno arranca Como negativizado el día Y después genera cosas negativas Claro, bueno Lo que pasa es que es como que Viste, yo digo Una película que dice Ha tenido un gran éxito Bueno, Relato Salvaje Es una película A mi entender Y a mi parecer Bastante negativa, ¿no? Porque no es que está todo mal O sea, es una visión Me extraña que haya tenido Tanto éxito Donde muestra una realidad Que tampoco es tan así Me parece Mira, la verdad No la he visto No la veo Pero lo que sí te puedo decir Que en general Las visiones extremas De la realidad Un optimismo extremo O un pesimismo extremo Todos los extremos Son patológicos, ¿no? Hay que hacer un buen uso Del optimismo Y siempre están en contacto Con la realidad Para ver Lo negativo hay que verlo No es que uno Como optimista lo niega No, lo ve Pero lo optimista Está en decir Bueno, ¿cómo puedo revertir Ciertas situaciones? Las que no puedo revertir Bueno, algunas cosas Las tengo que aceptar Pero puedo modificar Mi manera emocional De responder Ante esas situaciones Y las que puedo revertir En los hechos Bueno, a ver Qué acciones tengo que hacer Es la manera de enfrentar Las situaciones Bien La inteligencia optimista Sería eso, ¿no? Claro, es encarar la vida De manera positiva Y no pegarnos Y flagelarnos Tanto con las cosas Que por ahí no nos salen Sino tener un poco Más de paciencia también Sí, es cierto Muchas veces Inclusive cometemos Ciertos errores Pero bueno Hay que verlo Como parte de un proceso De aprendizaje Para hasta que uno Alcanza sus metas O sus objetivos Y es parte del proceso No es que uno Tiene que generalizar Y decir Bueno, yo no sirvo Para lograr tal objetivo Sino, bueno Ir viendo Que si uno quiere Tener éxito En algún ámbito De la vida Y invariablemente Va a tener que pasar Por ciertas situaciones Que entre comillas Son fracasos Yo lo veo Como aprendizaje, ¿no? Bien Bueno, Viviana Muchísimas gracias Por tu tiempo No, por favor La gente que quiera O esté interesada En tu libro Te puede buscar En tu página web Que es VivianaBlas.com.ar También tenés un Twitter, ¿no? Que es Arroba Viviana E-L-B Sí, E-L-B Corta Viviana Elba Y después en Facebook Viviana Blas Psicóloga Bueno, muy bien Y a seguir siendo optimistas Un poco aquí En este programa Nosotros decimos Somos como una isla Desde mi balcón Donde tratamos De pasar música Y que la gente Se relaje Y escuche Y disfrute Del sábado Sí, la verdad Hermoso el programa Muchas gracias Por haberme llamado Y bueno El optimismo Siempre nos va a ayudar A atravesar Tanto lo negativo Como lo positivo Lo va a poder potenciar Y nos va a dar esta fuerza Para poder seguir adelante Como decís vos, ¿no? Y que bueno Vos lo haces Aportando con tu programa Y la verdad Te agradezco mucho Que me hayas llamado No, a vos Viviana Te mando un saludo Y estamos en contacto Gracias Gracias Guillermo Hasta luego Hasta luego Chau, chau 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 Gracias.